y la verdura que es luego en esta parcelita tenemos el cenizo pequeñito que evidentemente no lo arranco lo dejo porque más adelante será una verdura la pimpinela que también es una verdura riquísima y esta que es la colleja que en principio representa que es una mala hierba pero se hacen de sus brotes, ahora está en flores, en semillas de sus brotes se hacen unas tortillas riquísimas, es una excelente verdura algunas personas me preguntan, ¿por qué dejas entre las macetas así, tan alto el cenizo? lo que hago, lo dejo y de vez en cuando paso recogiendo y con esto hago una comida ahora voy lo limpio, lo lavo corto una cebollita, la pongo en una sartén un pelín de, un poquito de aceite la verdurita esta cortadita probada, la cubro de agua cuando el agua se evapora está bien cocidita la pongo sobre una masa de pizza un poco de queso al horno y es una receta deliciosa y nada, se hace aquí entre las macetas para complementar el cocido de los choclos llevamos un poquito de cenizo sonchos, o cerraja también se le dice amaranto, quiero ver si pillo un poquito más y algunas hojas de ceja un poquito más de cenizo y esto lo estamos dejando para semillas es una pasada la cantidad de semillas que dan es un poquito nutritivo y además sirve para que vuelvan a nacer el año que viene vale, también sirve para los pájaros que vienen y se apoyan aquí a comerlos y se me meten dentro del invernadero entonces llego al invernadero y encuentro un montón de pajaritos todos felices pues sí, además de todo lo que ha comentado Dalú resulta que esta planta el cenizo es un xenopodio es de la misma familia que la quinoa o sea que es una de las verduras y granos que van a salir aquí que alimentaron a la humanidad aquí en Europa entre 10.000 a 25.000 años anterior o sea, hay registros en algunas vasijas por ejemplo en el lago Bañola se hizo una limpieza del lago y salió una aldea debajo de más de 10.000 años que tenía vasijas con semillas con semillas de cenizo y amaranto con lo cual esto es una planta que aguanta sequía que se cultiva sin agua y realmente es una planta interesantísima para resistir en momentos donde no hay agua o en condiciones de terreno muy duras fijaros como crece la planta además y ya está el cenizos para meterlos en la olla le quita un poquito de los tallitos con hueso y ya está Hoy es mayoritariamente senso, es lo que es más, mira, lo siento. Bueno, hecho. A ver, ¿cómo puedo explicar lo que quiero decir? Bueno, crecí, como todo, la gente del campo, rodeada del amaranto y el cenizo y otras plantas. En este caso estoy pillando la semilla del cenizo. Crecí con ellas y en distintas etapas de miñez, en mi familia hubo muchas necesidades económicas, muchas. No hace falta hablar ahora de ello, pero con los años supe que en el cenizo hay un excelente alimento, mejor que cualquier acelga y espinata. Bueno, en su momento quise decírselo al mundo, a gente que tiene muchas necesidades económicas. Y aquí hay tanta comida buena, gratis, porque se considera una mala hierba. Luego me enteré que la mayor parte de la gente no quiere enterarse de esto, pero por las dudas, si hay alguien que quiere enterarse, que lo sepáis. El cenizo, también llamado por allí, por Uruguay, Argentina, el shushomoro, es un tremendo alimento. Y mira como la facilidad que se cosecha sus semillas. No me cansé de utilizar las hojas y ahora aquí está la semillita. Eso, lamentarla un poquito y ya va quedando la semilla limpia. Vamos a hacer palomitas de cenizo. A ver qué tal. Bueno, para probar si está bien. Con la tapa. Empieza a petar. Claro, esperamos que haga tremendo ruido, pero es la semillita es pequeñita en este caso. Una vez que hacemos las palomitas, porque están petando, que son muy pequeñitas, apenas se ven, pero están petando, lo transformaremos en harina y para hacer una especie de café, no es bien bien un café, pero se le puede poner a la leche o ponerla en el pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!